Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nincro y estamos aquí en internet. Vamos a comentar unas noticias que me está llegando últimamente desde varios sitios, que es que Netflix y Blizzard parece ser que están trabajando en una nueva serie animada para Diablo y que, bueno, con el hype que se ha creado al comunicarse que Diablo estaría posiblemente en Nintendo Switch, posiblemente, ¿no? Ya es una realidad. Bueno, pues parece ser que hay varias compañías que se han interesado en la saga Diablo y la verdad es que la saga Diablo tiene un lore muy rico y muy capaz de estar ahí al mando de una serie. Se dice que lo va a dirigir el escritor de Hellboy, que parece ser que podría ser Andrew Cosby quien lo realice y hasta ahora no hay más información. Esta información no sé cómo de veraz o no veraz lo es, pero la verdad que podría estar bastante bien. Para quien no lo sepa, a día de hoy ya existe algo parecido a una serie de Diablo que desarrolla algunos de los aspectos de la saga. Si hacemos una pequeña búsqueda en YouTube mismo, ahí tenemos Diablo 3 Animes, lo que yo he escrito, tenemos esta serie de vídeos de animaciones que están súper currados. Yo no sé si son oficiales de Battle.net o de quién son, pero están súper currados y que desarrollan algunos aspectos con un rollo así bastante, desde mi punto de vista, bastante guay. Desarrollan historias como la incursión de los ángeles del cielo a alguna de las batallas que se producen entre el cielo y el infierno, alguna de las incursiones en las que capturan a Diablo. Cómo los ángeles del consejo de Angiris se enfrentan a Diablo y lo raptan. Entonces vemos las habilidades que tiene Malzahel, que tiene Iterael, vemos algunos de ellos luchando en combate. O sea, realmente esto está bastante, bastante currado. Hay varios, los podréis ir encontrando por ahí. Lo tendréis, por ejemplo, aquí se llama Graz Anime Video. No sé, hacer la búsqueda y echarle un vistazo. Si esto se llega a desarrollar de una forma más extensa y más trabajada, creo que puede dar de sí una serie bastante chula. Para quien no lo sepa, Diablo tiene un lore extensísimo. Diablo 1, 2 y 3, acompañado del diario de Caín, acompañado de toda la saga de los magos del desierto y de toda... Bueno, realmente hay como un gran mapa en el que en cada punto del mapa se van desarrollando historias. Muy, muy, muy recomendable. Hicimos Groguillo 1, que era este, Diablo de Resurrección de Falén. Que era un trailer en el que intentábamos mostrar Diablo en la vida real. Y molaba bastante. Hicimos un montaje súper currado, también os recomiendo que lo veáis. En el que mostrábamos cómo sería esto en la vida real, hecho con personajes reales y todo. Muy guay, lo que pasa es que solo pudimos sacar dos minutos y medio. Pero os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Si esto lo convirtieran en realidad, podría estar muy guay. Imaginaos, en la vida real, pues esto a los médicos brujos, a los arqueros... Usamos fragmentos de distintas películas, obviamente, los monjes... O sea, esto en versión anime, que es lo que pretende hacer... Lo que pretende hacer, se supone que Netflix, va a estar muy guay. Pero si encima dieran un paso más, podría estar aún mejor. Bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo. Os dejaré el link en la descripción. Tiene todo su audio de Diablo y demás. Lo dicho. Un abrazo, gente. Espero que os haya molado la noticia. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!